hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo canal estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa minecraft ya no en este caso se llama va que se llama snow village y pues prácticamente es una villa este en la nieve y tal vale como se llaman a ver creo que no se llaman este bueno aquí cuando empiezas si quedó cheeders pues se está nevando y tal por lo que con los cheeders no se ven con los csu me los pongo pero a todos me hace bien porque se ve así como si todo estuviera super frío por eso se te empañan pues los ojos más que nada y aquí entrarías este yo le pongo un poquito de como de seguridad sabes algún tipo de mecanismo porque pues es que si estás en la nieve seguramente van a venir yetes a por ti y tal bueno igual yo me estoy jugando mucho y me estoy jugando mucho imaginándome todo eso vale ok aquí tú entrarías tienes un lugar para descansar sentarte estar a lo de la antropia que te brinda esto de luz y calor pero también podría subir aquí sería un tipo faro de observación espero que no se esté escuchando eso la verdad que odio 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 a mi o sea no se oye de mal modo sino de modo que estoy muy este paro en chines y tal ahí estoy bien y aquí tú te pondrías en este paro de vigilancia lo que pasa es que realmente son estúpidos porque a ver que con esta nieve no se va a ver mucho a lo lejos sabes pero bueno tiene un paro de vigilancia y aquí tendríamos un aldeano que me da cinco salidas por una esmeralda vale el tipo el tipo sabe hacerla aquí una casa de acampar solo tiene una cama este perro me gustó porque bueno ese lobo ahorita lo vi deslizándose para sentado eso es super extraño y aquí que hay? a ver debería ponerme una antorcha de inventario para estar viendo aquí hay otra vez este eso es que ponen antorcha, digo ponen estas alfombras así tipo de que aquí dentro hay calor sabes? bueno es que eso es lo que a mi se me asemeja pues aquí hay una cama este lugar es el mejor sitio que he visto aquí otra casa de campaña otra casa de acampar solo que un poco más grande una casa de acampar aún más grande casi tenía un un marco lo que pasa es que no se porque cuando estoy siendo revisado a una casa se quitan las cosas aquí el cofre nada pero bueno tiene un cofre eso ya es un punto ok ahora por acá esta casa de acampar solo que esta es de color café por último una casa de acampar oigan ustedes que están haciendo y pues prácticamente esto es toda la villa la villa helada y tal yo le añadiría algunas cosas pero a otra manera me mola bastante porque es que es una villa helada sabes? una villa de nieve bien pues prácticamente esto sería todo este lo voy a dejar en la descripción en el link de descarga como decía les voy a dejar en la descripción el link de descarga este también el link al foro para que lo puntúe es que me acaban de interrumpir porque bueno osea no es exactamente interrupción sino que alguien aquí al lado de esta hablando muy alto osea a mi no me acuerdo es perro pero esta levitando realmente eh no es que realmente esta aqui encima esta encima de esta cosa osea si de todas maneras se ve bastante genial ay voy a editar esa parte si 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 bien pues si eso sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós y 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